Bueno, estamos acá en... ¿Dónde es que estamos? En el Páramo de Colinda con el Huila. Páramo de Colinda con el Huila. Aquí ya vemos que estamos en territorio huilense. Resguardo indígena Huila Paz. Al fondo alcanzan a ver los frailejones. La idea era ver el nevado del Huila, pero lastimosamente por cuestiones climáticas no se pudo. Unas palabras para... Los niños educados no hablamos con la vaca llena. No hablamos con la vaca llena. No, es que duro el ascenso. A ver, a ver. Duro el ascenso, pero valió la pena hasta aquí para ver el valle de frailejones. No vemos mucho paisaje, pero bueno, la satisfacción de estar aquí es bien chévere. Hago un poquito con frío, pero llegamos. Allá, ya. Quería ver los frailejones, ahí los tengo a mi lado. Me siento feliz acá arriba. No quiero bajar, ¿no? Yo no creo. Es que tenga muchas ganas de quedarnos. Muy bien. Acá abajo también vemos frailejones. Nehado del Huila, ¿para dónde estará? Ahí detrás. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? No lo veo. No, 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 no.